Tras el aumento que empezó a regir la semana pasada, las fuerzas vivas y vecinos afectados se unieron para buscar alguna solución al problema. La cita fue el sábado anterior en las instalaciones de Eutripeceta en San Isidro del General, donde se conformó una comisión especial con representantes de las Asociaciones de Desarrollo, la OPIAP, la Asociación Proactivación, el Consejo Municipal y la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Parte de las acciones tomadas es que se presentó ya una apelación ante la Arecep y el próximo jueves a las 2 de la tarde se reunirán. Asimismo, los regidores tomaron un acuerdo de manera unánime donde manifestaron su malestar por esa situación y la Defensoría de los Habitantes recibió una denuncia por parte de los vecinos y las agrupaciones. Que se revise la metodología y todo el modelo econométrico que se utiliza para establecer esos aumentos, porque a todas luces no está bien, porque no guarda relación los aumentos con la inflación, con indicadores de la economía. Y tercero, que se audite a la Arecep, porque la Arecep no está cumpliendo su papel, que se supone que debería ser un mediador justo y estar realmente administrando a favor de los empresarios en este caso. Precisamente las agrupaciones están unidas al movimiento, pues afirman que muchas personas son afectadas. La intención de la Junta Directiva es ver los aumentos paulatinos, no tuvimos ninguna notificación, cuando nos dimos cuenta ya había pasado el tiempo de apelación, ¿verdad? Entonces nos parece un procedimiento abusivo, más a una línea en que los buses transitan en una autopista de cuatro carriles, literalmente en línea recta, parece un aumento excesivo. Y estamos aquí en defensa de nuestros asociados y de nuestros pobladores del barrio de Palmares. Preocupadísimos porque es un aumento histórico, aparte que se está viendo que hubieron muchas irregularidades, entonces sí, la idea es estar aquí, informarse y apoyar en todo lo que haya que apoyar, porque no podemos permitir que se den esas cosas en estos tiempos tan difíciles que, por ejemplo, mucha gente viaja de esas zonas a trabajar todos los días aquí, tal vez salarios con la empresa pegada que son bajitos, entonces ¿a gente qué les va a quedar del salario limpio? Los usuarios dicen que con los actuales montos son perjudicados. El aumento fue bastante elevado, ahí pagábamos 625, ahora se paga 1.100 colones. Prácticamente el doble. El doble prácticamente, sí. ¿Por qué acudieron acá hoy? Ya aquí nos llamaron para asistir aquí, para ver qué van a tratar, para sobrehacer alguna presión. Tengo a mi hija estudiando en el Colegio Técnico de General Viejo y a nosotros nos está aumentando un 100%, un 77%. Estamos pagando el viaje de ahí de Limbo al colegio como que se estuvieran viajando del centro de San Isidro. Entonces, hemos hecho algunas consultas ahí y la empresa nos dice que como esa parada no está contemplada, tenemos que pagar tarifa completa. No todos los estudiantes de Limbo tienen beca para viajar a General Viejo y eso nos está afectando, bueno, bastante. Pues sí, soy parte de la población que se está viendo afectada en estos, con estos aumentos, pues, como lo dijo mi esposa, de Xavier, pues, tenemos a nuestra hija en el Colegio de General Viejo. Los aumentos son bastante, bastante, digamos, los groseros, son muy significativos. El asunto de que ya tenemos una situación encima en donde tenemos que pagar el pasaje como si fuera de San Isidro, a pesar de que el bus se está tomando en el Limbo en Clavel. Estábamos pagando 350 colones de ahí, de la Trinidad, aquí al centro y actualmente la tarifa la dejaron en 610 colones. Tenemos un aumento de cerca de un 80%. En la autoridad reguladora de los servicios públicos dicen que este aumento se venía tramitando desde el año anterior. Incluso se realizó una audiencia pública. En primera instancia, la Intendencia de Transporte rechazó una petición del empresario, pero tras un recurso de apelación ante la Junta Directiva, se determinó ajustar la tarifa con los montos actuales.